y bueno gente aquí estamos en un nuevo vídeo en vuestro canal favorito bygamer05 en una de vuestras series favoritas outlast este es el episodio 4 estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior estoy con alejandro hola y con arturo que pasa gente y vamos a continuar y lo que yo creo que cazar por lo que se ve hay que esconderse del gordo sí pero no está el gordo ahí mira lo acaba de saltar las pilas de arturo no pasa nada ahora aquí va ahora tendría 4 si no se recarga 20 mira lo mira lo mira lo no 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 joder tío pero para que lleva pantalones parece que no sé si pero que ahora a dónde voy creo que subí vale ha salido para atrás muy rápido asómate y ya está ahora tienes que hacer a la ducha no lo que es como te hay algo tienes que acceder a la ducha vale no sigue sigue por la derecha la puerta el gordo por aquí no cabe pero que coge otro camino agaché tío tú no mal recargo madre no por ahí por ahí no no y recargo otra vez no arturo eso no nos quedan pilas no aquí voy a quitarla tienes que subir por ahí no tío pero para de mirarlo ya tío tío para allá ostras está empapelada tío 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 a ver qué le ha pasado tío él me cayó oh no ha matado pero si alguien me empuje este seguro si segurísimo y ahora tienes que subir hacia arriba por la escalera tío que fácil ha estado escapando de mi coste por la última vez que lo hicimos nos costó mucho la última vez que nos costó muchísimo un documento por favor pila tío haces falta hombre tío venga coge los documentos tío que mola ponlo pon los documentos la de la del padre Martín no 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 pero esta es la verdad ahí esta es igual a ver a ver tío ya a tuve a tuve ¿qué ha pasado? ay no el tío me ha dado sí te tiro te tiro dios que miedo si hay gente eh ahí hay un camino hola guapita hay pira o algo no por ahí había otro camino no si hubiera el camino por acá acabamos de venir esto tiene que haber pira allá en algún lado por aquí hay que ir por aquí hay que ir por aquí hay que subir la sangre pila no para abajo para abajo no tío esto da muchísimo para ver muy tenso y no tenemos pila mirad si por aquí hay pila mirad esto son las duchas no sí 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 cógela y no recargues ya ya te agachas como paso paso pues ya no me acuerdo ya de nada más de esto no me acuerdo para nada pues yo tampoco y mira que lo hemos jugado nunca lo hemos terminado en realidad lo vamos a terminar con vosotros abajo ya me acuerdo de esto que estaba el gordo creo era lo mismo que los generadores eran muy parecidos pero pero que había que hacer por ahí guarda 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 aquí guarda aquí espérate cuando creo que te tienes que agachar guardar gente bueno tenemos que guardar un cuarto episodio muy intenso agachar es el cuarto ¿no? sí sí what what happened what happened ah vale que ha guardado vale esto se parece muchísimo a Xilander ¿por? por un episodio atrás por Xilander creo que se parecía muchísimo era partido aquí a partir de aquí empieza no, no tienes que ir para allá solo que después tienes que huir de él quita ya la esa quita quita la esa sí este se parece mucho al episodio de Xilander tiene que esconderte por ahí objetivo gira gira dos válvulas el mapa vale esto no me voy a demostrar sí pero que ¿dónde estoy? aquí vale recto izquierda izquierda derecha creo que va a haber algún tío izquierda no pero si no te sirve de nada tío ahí puedes conmigo el gordo fucking gordo chomate no es que ahora ahora tengo que tirar por ahí no tienes que seguir pues puedes seguir que no creo que tienes que seguir recto puedes ir para la derecha o sea puedes ir recto recto también se puede recto tienes que era recto izquierda ¿no? por donde puede por aquí no pero ahí hay el chaval la verdad así que voy por la derecha pero corriendo ¿salta? ¿pero si por aquí es la derecha? no ¿izquierda? no ¿derecha? válvula primera gira y escóndete ¿dónde? no sé busca busca un sitio rápido aquí 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 no aunque no creo que venga sí porque en el momento que has girado una te viene para ahora ahora la otra está por el otro lado sí y después ¿a dónde voy? no sé creo que te tienes que ir después ¿eh? vete sí vale viene cuando lo veas que se vaya tienes que esperar un poco y ir detrás suyo básicamente míralo míralo qué tripa tío más sexy llena de sangre ahora no ahora lo que pasa ahí había taquillas tío ahí había taquillas ahí había taquillas ¿qué viene? vale por sí dale ¿sabes ya? y mira rápido no espérate que se para siempre en la puerta antes de irse por si no está ahí ¿tienes que esconderte en algún sitio? ya eso ya ahí luego ahí vale ahora te tienes que ir para el otro lado para ver quién ¿qué viene? ¿qué viene? taquillas si es que te lo he dicho tío ¿qué pasa? ¿por qué voy a venir para acá tío? yo qué sé corre como el gordo corre muy poco para acá no, no no corre muy poco ya te lo digo yo como corre muy poco ahí está tío pero ¿por qué vuelve? yo qué sitio por fácil ya que no mire que no mire que no mire yo creo que lo que pasa es que cuando tú te escoges una taquilla si él no te o no que la abre no, ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué? corre tienes que correr Arturo Arturo corre yo creo que ahora hacemos un corte y volvemos donde estábamos sí tío estamos donde lo hemos dejado antes que nos han pillado el gordo nos ha sacado un poco el corazón sí bueno ahora la acabamos de dar ahora vendrá y volverá a venir ahora vendrá dos veces yo creo como antes solo por fatidia por matar maldito gordo como tú obeso tío que tripa más sexy hola ahora ahora es cuando tendría que tirar para adelante pues sí la verdad es que sí pero no porque te vi ¡derecha! ¡corre! está ahí derecha derecha por ahí por ahí por la cámara por la cámara por la cámara salta izquierda derecha es que no tengo unidad por entender derecha ¿por ahí? ¿qué? pero esto no de dónde me ha venido yo qué sé sí hay aquí hay ahora ¿dónde nos escondemos? hay una pila hay una pila madre mía nos ganamos un trofeo coge la pila ¿y ahora dónde nos escondemos? aquí detrás no puedo agáchate 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 ¿qué no hay? agáchate ahí no te ve ¿qué no? ahora la puerta ahora la puerta te podrías poner encima de eso pero bueno ¿enxima de dónde? y te echas para atrás vale gente qué miedo pero creo que por aquí no podía pasar ¿no? es verdad abro sí pero no ¿pero qué haces? porque tengo que salir en taza ¿ya? es que sí a jugársela otra vez ¿cómo nos pide? me pide otra vez y me arranqué la cabeza es que ¿y qué? pero si te da puedes seguir corriendo si me lo pongo en ti sí por los 8 likes vamos gente es que por ahí puede pasar el gordito de gordito por abajo ¿por abajo por aquí? sí tío sí tío sí tío corre creo que ir al medio o algo no para la izquierda para aquí ¿no? izquierda sí no por ahí no para atrás tienes que irte ahora ven aquí aquí tendría que haber una palanca sí no atrás ahí ¿qué haces? sí hemos quitado todo el el agua que había ahí ¿qué va a pasar tío? yo creo que lo dejaría aquí cuando bajemos ¿sí? yo creo que sí ¿cuarto episodio aquí? sí también avisamos esta serie va a tener un montón de episodios bueno gente yo creo que hasta aquí el cuarto vídeo dadle like suscribiros y seguirnos en el canal de Twitch que yo creo que lo pondremos en la descripción sí lo pondremos en la descripción de todos los vídeos sí porque es que si no nadie no puede y bueno otra cosa que se le olvida es que comenten y que lo compartan que sea súper importante bueno adiós adiós gente y chao gente